Me Pides Tu vida ha sido un fracaso, por no hacerme caso, hoy estás así, arrepentida. ¿Quieres volver a mí? Te repito que nunca, vete, vete de aquí. Pecaste como una magdalena, solo lástima y pena, es lo que siento por ti. Pecaste como una magdalena, solo lástima y pena, es lo que siento por ti. Hoy ya convencida, de tu vida fracasada, quieres volver a mí, tú, tú que pecaste, igual que magdalena. Arrepentida, quieres volver a mí, te repito que nunca, vete, vete de aquí. Pecaste como una magdalena, solo lástima y pena, es lo que siento por ti. Te repito que nunca, vete de aquí. Te repito que nunca, vete de aquí.